Ya estamos molestos, sufriendo por nada Aunque te diré un secreto, te miras linda enojada En verdad lo siento, regálame una mirada Sabes te hice un par de versos, que me salieron del alma Te hice un par de versos, le mezcle aquí Tal como lo siento, con estas palabras Me suspiren tus besos, tu linda mirada Dueña de mis sueños Mi niña dorada Con todo el corazón para todas las niñas doradas Aun con las batallas, tú tienes el trono Mi amor, cuando aguanta, me sabes el modo Tengo la esperanza, que se arregle todo Porque tú me amas Yo te amo a lo tonto Te digo lo siento, con estas palabras Le di el sentimiento, con una guitarra Si estamos de pleito, no encuentro la calma Mejor dame un beso Mi niña dorada Muchísimas gracias Muchísimas gracias